Hola, buenos días chicos y chicas, ¿cómo están mis niños y mis niñas bonitos? Bueno, espero que sigáis todos fenomenal, ¿vale? Estoy aquí hoy para explicaros un nuevo concepto, ¿vale? Vamos a hablar de los caligramas y me diréis, madre mía, Esther, ¿qué nombre más extraño? Pues sí, es un poco extraño. Lo primero que os voy a hacer es definir lo que es un caligrama. Un caligrama es un poema en el que sus versos aparecen formando un dibujo, ¿vale? Entonces, en el ejercicio que os vamos a mandar hoy para casa, en la página 196, vais a ver un poema escrito como si fuesen olas de mar, en el cual nos dice, la ola juega a que viene y va, por el azul y ancho mar. Ahí has realizado ese poema haciendo las olitas del mar, ¿vale? Yo os tengo preparado este otro poema que me parece súper bonito y que me encanta. Y diréis, Esther, ¿y por qué lo has dibujado con forma de ojo? Bueno, pues este poema lo he dibujado con forma de ojo porque ahora lo veréis, ¿vale? Escuchadlo. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Vale? Entonces, como habla de una pupila azul, yo he dibujado este poema como si fuese un ojo, ¿vale? Y lo he hecho azul porque el poema te habla de una pupila azul, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, como esta pupila azul, como este ojo azul, como el azul esperanza, pronto, 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 espero poder veros a todos y daros un abrazo enorme y gigante, ¿vale? Que os quiero muchísimo. Hasta otro día. ¡Gracias!